Radio Unión Cataluña Estás escuchando el asfalto con Tini Grajera Y en ese muro que hay amigos de la poesía, la música y el arte También se ponen cosas muy bonitas Y cosas muy interesantes Cogiendo una de Bego Pedruelo Que dice, ayer hablé con Dios Ayer hablé con Dios Le hablé de ti Le conté lo mucho que me acompañas De lo mucho que compartes conmigo mis penas y alegrías Lo mucho que me reconfortas Y haces que vea mi realidad sin ojos pesimistas Le hablé de ti De lo mucho que te esfuerzas a diario De lo mucho que te dejas de lado Por hacer las cosas que son mejores Para los que te rodean Le hablé de ti De lo mucho que pides por otros Dejándote a veces demasiado de lado Sin importante Que tus necesidades Queden sin cubrir Le hablé de ti De tus sueños Que muchas veces son los míos Que quieres estar bien Junto a quien te dio el ser Le hablé de ti Que añoras tu independencia Y don de decisión Añoranza Que eternamente postergas por los tuyos Y por una sana convivencia Le hablé de ti Que quiero que seas feliz Que no importa el sacrificio que haya que hacer Por lograrlo Lo que yo soy está disponible Y lo entrego para que sea así Le hablé de ti De lo mucho que significas para mí De que no estaría donde estoy Si no fuera por tu aliento Constancia y perseverancia Le hablé de ti Porque estarás solo tal vez Y que no importa la distancia Que haya entre nosotros Siempre habrá un lugar Que deberá dejar vacío Para que al momento del juicio Nos hagamos compañía Y nos demos fuerza Ante tu decisión Le hablé de ti Para que te vea siempre Con buenos ojos Y cuide tu andad Para que siempre premie Tu esfuerzo Porque nunca sus resultados Y ganancias Serán solo para ti Si no por el contrario Siempre habrá nombres En una larga lista Que disfrutarán más que tú Le hablé de ti Le pedí que nunca te deje Que siempre te guíe Que siempre te reconforte Que siempre te premie Que siempre llene tu corazón Que siempre te dé felicidad Y que siempre te haga recordar mi nombre Y el corazón que te quiere Y se regocija con escuchar tu nombre Tu voz Y tu andar Le hablé de ti Y de mí Begoña Radio Unión Cataluña Le hablé de ti Le hablé de ti Le hablé de ti Le hablé de ti